Hola, hoy os voy a mostrar mi segunda parte de la colección de McDonald's. Asterix de Asterix. Continuamos con King Kong. Aquí tenemos a Don King Kong. Toad de Mario Bros. Y Boo. También de Mario Bros. Flecha Verde. Con su arco. Optimum's Prime. De Transformer. Que es un camión y también lo puedes transformar en un Transformer. Aquí lo tenemos en modo Transformer. Cibertrón, el villano de Transformers. Y aquí lo tenemos en Transformer. Simón, de Alvin y las Ardillas. Rodi, de Ratónpolis. Y Rita, de Ratónpolis también. Milú, de Tintín, su perrito. La espada láser de Star Wars, que es de color verde. Y el maestro Yoda, de también de Star Wars. La cabeza de Darth Vader. Y hace sonido y puedes jugar a un juego. Kung Fu Panda en modo Bebé de Kung Fu Panda 3. Happy Meal Surfero. Happy Meal Surfero. Happy Meal Vaquero. Que tiene un modo de ojo super gracioso. Happy Meal Brujo, con su capa y todo. Ramón, de Cars. El gato con botas, de Shrek. Pinocho, de Shrek. Los Tres Cerditos. Kitty Patitas, de El Gato con Botas. Las Brujas, de Rampe Stinking, que hace sonidos si subes el brazo. Jerry, de Tom y Jerry. Rico, de los Pingüinos de Magabascar. Kowalski, de Magabascar. Kowalski, de Magabascar. Terror Terrible, de Cómo entrenar a tu dragón. Terror Terrible, de Cómo entrenar a tu dragón. Los Martillos suben y bajan. Shark Tank, de los Stellandars también. Y Crusher. Mario, de A6. Y Sound, de la oveja Sound. Sound, de la oveja Sound. Hello Kitty, de Hello Kitty. Hello Kitty, de Hello Kitty. Pony. Pinky, la rosa rosa. Y Raven Dash. El Doctor Cucaracha, de Monstruos contra Alienígenas. Snoopy, en modo Baloncesto. Linus, de Snoopy también. Craig, de Trolls. Craig, de Trolls. Kevin, de Minions. Kevin, de Minions. Stuart Pirata, de los Minions. Peabody. Peabody. Continuamos con los Pitufos. Papá Pitufo. Pitufo Presumido. Pitufo Fiestero. Pitufo. Y Pitufo Trabajador. Y para terminar, Pikachu, de Pokémon. Y bueno, esta es otra parte de mi colección de McDonald's. Tengo más, así que os lo enseñaré en un tercer vídeo. Espero que os haya gustado este. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.